Cambio de tema, los ojos siguen puestos en el penal de San Miguel, de esta capital de Puebla, tras el hallazgo del cadáver de Tadeo en un contenedor de basura. La pequeña criatura que tenía cuatro meses de haber nacido y que había pasado toda su vida hospitalizado en la Ciudad de México hasta que falleció. Lo exhumaron, se robaron su cadáver y terminó en el penal de Puebla. A partir de este incidente hubo detenciones, demandos de seguridad y otros custodios. Hubo cambios en la dirección de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado y se nombró a una nueva directora del penal de San Miguel. Sin embargo, esas modificaciones generaron descontento en el penal, por lo que tuvo que redoblarse la vigilancia por parte de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional, dentro y fuera del reclusorio. Entre las acciones más recientes, la noche del viernes se llevó a cabo de manera sorpresiva el traslado de 24 reos de alta peligrosidad del penal de San Miguel a otros cerezos federales en Morelos, Chiapas y Durango. Por cierto, que en este operativo fue incluido el exoperador político del exgobernador Rafael Moreno Valle, Eukite Castañón, quien fue llevado del penal de Tepeji de Rodríguez al penal de Gómez Palacio en el estado de Durango. Esa estrategia se coordinó con autoridades federales para reducir la presión que se vive dentro del cerezo de San Miguel. Se solicitó este cambio porque sí querían o han querido poner condiciones en la forma como se manejan los reclusorios. Y como lo he dicho y lo sostengo, no vamos nosotros a transigir ni a acordar nada que violente la ley. Sí estaban involucrados en acciones de intento de control. ¿De acuerdo? Sí. Sí lo estaban. Y entonces hay que descargar la presión en nuestros reclusorios. Así de simple. Digo, para que quede claro que no hay compromisos ni privilegios, como tanto han escrito, de que se privilegie a grupos de control y de autogobierno.